¿Qué es tu opinión en las cosas que llevamos a cabo? ¿Qué es tu opinión en las cosas que llevamos a cabo? ¿Qué es tu opinión en las cosas que llevamos a cabo? ¿Qué es tu opinión en las cosas que llevamos a cabo? ¿Qué es tu opinión en las cosas que llevamos a cabo? ¿Qué es tu opinión en las cosas que llevamos a cabo? ¿Qué es tu opinión en las cosas que llevamos a cabo? Lo último es esperar a que falleciera su padre, pero no aguantó, había algo que le superaba, que era la figura de Godoy y contra él se forma todo un entramado que da lugar al motín de Aranjuez muy interesante y que trae consigo el motín de Aranjuez su sueño, que es la destitución de Godoy. Además peligró su vida, pero lo que no estaba previsto probablemente, o lo mismo sí, pero no se vemos, no lo tenemos con la misma claridad. Me refiero a la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII. Es decir, que en marzo de 1808 ya no es rey de España Carlos IV, es Fernando VII el rey de España, a partir ya de esa fecha. Y detrás de él está uno que confiaba en heredar la corona, dado que el rey Fernando VII, después de tres matrimonios y un cuarto matrimonio, en tercer matrimonio no había tenido descendencia, en cuarto matrimonio podía haber descendencia. Y bueno, pues en efecto, tras ese cuarto matrimonio, Fernando VII con María Cristina de Borbón, que es su mujer, da a luz una niña y al dar a luz una niña, si está en vigor la ley sálica, ley sálica que introducen los borbones cuando inician aquí la dinastía con Felipe V, la ley estaba en vigor porque no había sido todavía publicada. Por tanto, Fernando VII da la orden, se publica la pragmática sanción por la que quedaba anulada la ley sálica y a partir de ese momento su hija podía ser reina, como en efecto, bueno, pues es como así ocurre. Y Carlos María Isidro, que lo tenéis detrás de él, a Fernando VII detrás de él, pues no reconoció a su sobrina como reina de España y decidió iniciar un proceso militar en el momento en que aparecieron partidarios de él, porque si no aparecen partidarios de él no habría habido una guerra, pero al haber partidarios de él con zonas que se ponían a su amparo, pues evidentemente esto contribuyó a crear una situación ya más compleja de guerra civil, como tendremos ocasión de dar sus pinceladas. La crisis del antiguo régimen y la revolución liberal. Digamos que el siglo XVIII es un siglo, ya se ha dicho aquí, se ha comentado aquí, es un siglo expansivo, una centuria expansiva en lo demográfico, en lo económico. A comienzos del siglo XIX había un detalle dentro de lo que es la población, la vía de Albacete, que preocupaba mucho, que eran los famosos encharcamientos. Y en 1802, acababa de empezar el siglo XIX, Carlos IV y parte de su familia venían de Barcelona, donde había desembarcado, y en Barcelona, bueno, de Barcelona, cogen ruta por toda la costa y por Albacete, Albacete como siempre, tierra de encrucijada, llegaron a Albacete. Y entonces en Albacete se encontraron con el panorama del encharcamiento, y dicen las crónicas, que tras la entrevista entre el rey y los cónderes de Vía Leal, aquello ya fue tremendo, y en fin, como es lógico, tuvimos el apoyo por parte del Estado para poder construir un canal que sirviera de cauce para trasladar las aguas que se encharcaban en la parte oeste de la villa, para que fuesen conducidas siguiendo, diríamos, un poco el noreste hasta desembocar en el río Júcar. Ese era un poco el objetivo final. Diríamos que estaba muy bien, esto ocurre en 1802, en 1804 se aprueba el proyecto, proyecto que no se habría podido hacer por parte del municipio de Albacete, porque no tenía dinero suficiente para una empresa de este tipo. O sea, esto era una empresa pública, diríamos, y como tal se necesitaba dinero del ayuntamiento, pero es que el ayuntamiento no tenía los fondos necesarios, por tanto, era necesario contar, evidentemente, con el Estado. Que no era fácil y que se pudo contar para la realización de esta obra, lo que es el canal de María Cristina. Y bueno, pues, todo iba bien, diríamos, en el sentido que estamos comentando. Un siglo perfecto, todo el siglo XVIII, desemboca en el siglo XIX muy bien, logramos convencer, si no pasa por aquí el rey, no nos hace en el canal. O sea, que es que esto es así, tiene que dar la casualidad de que el rey pasa por aquí y es convencido. Y este Carlos IV, que es muy negado en unos papeles, en otros, pues es más efectuoso y se puede encontrar apoyos por parte de él. En definitiva, que todo iba bien, todo iba bien, pasamos al año siguiente, que sería 1805, 1805, se inician las obras y en 1805 tiene lugar la batalla de Trafalgar. Es decir, estamos dentro de nada metiéndonos en un lío de mucho cuidado, porque Napoleón somos realmente un pelele al lado de Napoleón, somos en teoría aliados de Francia, aliados de Francia, esto es algo que hay que achacar a Godoy, somos aliados de Francia y, como consecuencia de ello, la personalidad de Napoleón es arrolladora y, evidentemente, España no le va a decir a Napoleón lo que hay que hacer. Es Napoleón la que dice lo que tiene que hacer. Esa es un poco la situación lamentable, pero real. Tras la batalla de Trafalgar, se fracasa en esa batalla, lo cual es un durísimo palo, diríamos, para nosotros, porque nuestro país no se podía entender sin una relación directa con América. Es decir, ¿qué hace España manteniendo un potencial colonial si no tiene barcos para ir navegando por ese mar hasta esas colonias? Teníamos un imperio colonial marítimo, no un imperio terrestre. Por tanto, la pérdida en Trafalgar, la derrota en Trafalgar, tiene unas consecuencias imprevisibles, porque es que, además, van a ir viniendo otras más cosas. Autorizamos a los franceses a que entren por nuestro país en dirección a Portugal, porque Portugal era un país aliado de Inglaterra, que era la potencia que, en teoría, no le dejaba dormir, entre comillados, a Napoleón, era la potencia que no lograba derribar. Y, evidentemente, tras Trafalgar adopta otro sistema, que es el bloqueo continental, como consecuencia del bloqueo continental, tiene que cerrar la puerta a la entrada de los productos ingleses en las posibles puertas abiertas que hay en Europa, una de ellas es la de Portugal como aliado, todo eso se va a romper, mandan tropas en esa dirección, esas tropas están aquí en 1807, en 1808 ocurre un fenómeno, y es que en el mes de marzo ocurre lo que ya hemos dicho anteriormente al principio del motín de Aranjuez, y como consecuencia de él, abdica a Carlos IV en su hijo, Fernando VII, y el rey muy hábil, Napoleón muy hábil, viendo el jaleo que hay en la misma familia real, logra, bueno, logra traérselos, en el momento que Napoleón dice, señores, os quiero ver a todos en Bayona, le falta tiempo a cada uno, cuál es el primero en llegar. Una vez en Bayona, se producen las famosas anticaciones, y como consecuencia de esta situación que se ha creado, estalla la guerra de la independencia. La guerra de la independencia, como es sabido, se inicia con el levantamiento del 2 de mayo, a ese levantamiento Albacete se une también, a un nivel más bajo, como es lógico, pero se une, diríamos, constituyendo, diríamos, como una especie de órgano que sirva de respuesta ante los posibles problemas que pudieran surgir en este mismo momento. ¿Por qué? Pues porque con la salida del rey hacia Bayona hay un vacío de poder. ¿Quién mantiene, diríamos, tenemos las directrices del Estado? Esto es algo que tiene que ir organizándose poco a poco con la constitución de juntas, y, bueno, pues en el caso concreto de Albacete se constituye una junta de gobierno que es propia del antiguo régimen. O sea, una junta de gobierno que no responde para nada a los intereses liberales, porque en esa junta de gobierno se da cita al corregidor, serán regidores, se dan cita también también miembros del clero, es decir, tiene un color propio del antiguo régimen, pero no tiene un color propio de la situación liberal, que vendrá, pero que no es ese momento. De hecho, esta situación, no voy a entrar en detalles como, entre otras cosas, para ganar tiempo para otras cosas, porque si no, no vamos a poder contar para él, pero simplemente advertir hechos pues conocidos, es decir, de pronto nuestra situación de encrucijada nos pasa factura y como es lógico, cuando los franceses tienen que desplazarse desde la capital, desde la corte hacia la zona alemantina, en general pasan por Albacete. Os podéis imaginar lo que puede ocurrir en Albacete cuando aparecen tropas procedentes o bien de la zona alemantina o bien del interior con 3.000 o 4.000 personas. Esa pabullante es la que se puede liar y que se guía, como es lógico. Es decir, cuidado, todas esas ganancias que habíamos tenido en el siglo XVIII, esa nueva situación reforzada que surgía a principios del XIX, pues se va a hacer añicos como consecuencia de la guerra de la independencia. Es el detalle que yo quiero, evidentemente, que quede como claro. Ya los detalles no los podemos, evidentemente, obviar y no verlos porque de lo contrario son detalles que si Monfi es el primero que pasa por aquí, que si a finales de mayo constituye este tipo de cosas, que si en el año XII ocurre esto. Es decir, son detalles que vamos a decir que lo damos por sabido y evidentemente nos interesa destacar los aspectos claves que estamos aquí comentando. Ha habido un vacío de poder clarísimo, lo hemos comentado al principio. Ese vacío de poder, como ya es sabido, se va cubriendo con juntas locales, esas juntas locales se desemboca en juntas provinciales y de esa junta provincial se desemboca en una junta central. Nosotros vamos a formar parte de esa junta más que nosotros, diríamos, la provincia sobre la que pertenecemos que vista ella en conjunto tiene evidentemente la fuerza que no tiene, como es lógico, una provincia de Albacete que todavía no existe. Me estoy refiriendo a la provincia de Murcia, provincia de Murcia a la que pertenecemos nosotros ahora mismo durante el antiguo régimen. Entonces, a raíz de ese vacío de poder se convocan elecciones, era necesario, es decir, esto había ocurrido también en el antiguo régimen. En el antiguo régimen se convocaban cortes a comienzos del reinado por una razón muy sencilla, porque había que llamar a los miembros de las cortes y decirles, señores, yo soy el monarca, ha fallecido mi padre y aquí estoy yo. Había un juramento de fidelidad y cada uno luego se iba a su casa de una manera un poco sencilla de ver esa situación. Pero era lo propio, convocar elecciones para, como va a ocurrir ahora, para buscar una salida política a esta situación, pasaba por darle una mayor complejidad a esta situación. Más que nada, sabiendo que ha ocurrido ya un cambio de tipo político que se ha producido en Europa con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ha desembocado en Napoleón, lo cual tiene su explicación, pero evidentemente antes de 1789 está en vigor el antiguo régimen. Cuando llega el 1789 y la Revolución Francesa se pone en marcha el régimen liberal. Nosotros no lo hacemos esto en 1789, lo hacemos en 1808 con el estallido y con la guerra de la independencia. Bueno, pues, de esa situación aparece, bueno, aquí ya veo, me voy a fijar aquí en esto que tenemos aquí porque para poder mantenernos un poco con una cierta fidelidad, el paso de Carlos IV por Albacete, lo hemos comentado, el Real Canal también, levantamiento contra los franceses, estamos hablando de ello, las consecuencias de la guerra, cortes de Cádiz y participación de Albacete. Sí, claro, las cortes de Cádiz ya sabemos que es la ciudad en donde se da sede las cortes recién elegidas y como consecuencia como consecuencia de ello, pues, como es sabido, se aprueba y se promulga una constitución, una constitución de 1812, una constitución muy avanzada que ahora es aprobada, es promulgada y que luego tendrá dificultades para poder encajarse en otros momentos, las cortes de Cádiz. Hubo dos diputados procedentes de la provincia de Murcia, esos dos diputados, uno de ellos era Vicente Cano Manuel, una familia muy influyente en la ciudad en Chinchilla y que fue diputado a cortes y también luego otra persona, Simón López García, era un presbítero de NERPIO que fue también elegido, era un defensor a ultranza de los valores del absolutismo y de los valores del antiguo régimen, había, si diríamos, un contraste entre un Cano Manuel liberal, si queréis, y un López García claramente absolutista y que ya se encargó Fernando VII de premiarle la fidelidad porque este presbítero nacido en NERPIO luego fue arzobispo de Valencia, esta persona que estamos comentando. Bueno, pues digamos también que cuando termina la guerra de la independencia y fundamentalmente regresa Fernando VII al frente del ayuntamiento de Albacete se encontraba el conde de Pino Hermoso, marido de la condesa de Villaneal, los padres del marqués de Molins. El conde de Pino Hermoso se había significado como liberal, sencillamente, y por extraño que nos pueda parecer por esa asociación de los ricos van con el antiguo régimen, los potentados evidentemente se quedan con el liberalismo, por la defensa que hace el liberalismo de la propiedad privada, clarísimamente. Bueno, pues hay un cambio en el municipio entre el conde de Pino Hermoso y el corregidor que venía siéndolo con anterioridad. Fernando VII, como es lógico, es el que tenía que establecer las directrices a la hora de la elección de uno o de otro. Bien, sigamos, participación de Albacete, sigamos, por favor. Vale, reinado de Fernando VII, el trienio liberal. Bueno, como es sabido, el reinado de Fernando VII tiene tres etapas, una primera etapa absolutista, una segunda etapa liberal y una tercera etapa también de signo de tipo absolutista. Sabemos muy poco, sabemos, diríamos, como fragmentos, retazos del reinado de Fernando VII, incluso hay actas que faltan también, fundamentalmente en el periodo de trienio, en el trienio liberal. En el trienio liberal hay gente que se significa, diríamos, y que puede verse luego comprometida en la etapa que pueda seguir que da la vuelta a esta situación, como realmente ocurrió al pasar del absolutismo nuevamente a la etapa liberal. Hay un documento muy interesante en un protocolo notarial que es este que tenéis aquí anunciado, los hacendados de Albacete y la constitución de 1812, que es curiosísimo porque es un escrito suscrito por los hacendados de Albacete, hay una relación completa de personas, más de veintitantos, se nota que son las grandes familias de la villa de Albacete, en donde presentan, quieren presentar a las cortes un escrito en el que se haga constar que ellos son partidarios de la constitución de 1812 y que gracias a ella el país está progresando y que como defensores de la constitución y como defensor de la propiedad privada que tiene la constitución es el motivo por el que quiere hacer saber a las cortes que emita un decreto que esto se haga saber, lo cual va a afectar también en Albacete porque en Albacete hay situaciones como por ejemplo prácticas colectivas o comunitarias por ejemplo como es la derrota de Mieses, como pueden ser los adhesamientos que era algo que realizaba el ayuntamiento el ayuntamiento decidía abrir espacio para la explotación del ganado entonces no solamente se hacían uso diríamos de los prados que fuesen de tipo comunal o que pertenecieran al ayuntamiento sino que también los propietarios dentro del municipio de Albacete tenían que poner a disposición del ayuntamiento sus tierras para que pudiesen ser explotadas desde el punto de vista ganadero entonces los que se veían afectados eran precisamente los regidores es decir estos famosos los hacendados resulta que hacendados muy bien estamos en plena situación constitucional y resulta que no tengo yo el control sobre las tierras como podría ser entonces trasladan a las cortes esta preocupación sabiendo que las cortes le van a dar la razón y es verdad que van a dar la razón lo que ocurre es que estamos en 1820 esto es de 1822 esto que estoy comentando y al año siguiente hay un vuelco a la situación política y vuelven nuevamente a establecerse una situación absolutista cuando por fin Fernando VII logra que después de haber estado llorando por distintas cortes europeas para que intervenga a través del famoso ejército de los 100.000 hijos de San Luis para que intervenga en España y ponga fin al periodo diríamos liberal se abre otro periodo de tipo absolutista desconocemos hasta que punto tiene lugar lo que sería la persecución de los absolutistas es un tema a trabajar a estudiar por ahora no está suficientemente trabajado y la parte final de Reinado pues está cubierta por la cuestión sucesoria que le hemos resumido anteriormente viendo la familia de Carlos IV y que de esa manera pues vamos a aprovechar para avanzar lo cual nos viene muy bien bueno Reinado de Isabel II es otro periodo complejo en primer lugar estamos ante ante una reina niña Fernando VII dictó un testamento que establecía como heredera como heredera a su hija Isabel II en ese momento Isabel II cuando fallece Fernando VII ya tiene tres años y Fernando VII en su testamento estableció que fuese iniciar a su reinado cuando alcanzara la mayoría de edad la mayoría de edad no es la mayoría de edad que nosotros sabemos y que sí también sabemos quiero decir que la mayoría de edad la daban las leyes del Estado o la ley máxima que era la Constitución lo que ocurre es que la Constitución del XII no estaba en vigor por tanto Fernando VII establece en los 18 años que lo hace bien en ese sentido como buen criterio es más cuando vamos avanzando y se aprueba como ahora comentaremos brevemente una nueva Constitución que es la Constitución del 37 en esa Constitución la mayoría de edad se establecía a los 14 años a los 14 años por tanto bueno como ahora tendremos ocasión de ver en un momento determinado la reina Isabel tiene 13 años habría que haber nombrado un nuevo regente más era ya demasiado número y en definitiva las Cortes deciden adelantar la mayoría de edad de 14 a 13 años de tal manera que la reina Isabel II inicia su reinado con 13 años no con 14 años bien el reinado tiene dos etapas que son la regencia y el reinado propiamente dicho las regencias inicialmente la primera regencia la inicia María Cristina como es lógico la regencia de Espartero no tenía que haber pasado pero pasa porque en un momento determinado hay una serie de levantamientos de tipo popular que también los hubo aquí en Albacete y que como consecuencia de ello como consecuencia de la pugna que se establece entre los mismos liberales Espartero logra alcanzar el poder y alcanza repito el poder y presenta diríamos un programa de gobierno a la reina María Cristina esta no está dispuesta a aceptarlo ese programa y decide entonces renunciar a su condición de regente deja por tanto la regencia libre y como consecuencia de ello las cortes tenían que elegir a un nuevo regente o bien como se hizo adelantar la mayoría de la princesa Isabel que es un poco la fórmula que se adoptó antes de llegar a todo esto que hemos visto de una manera sintética hay que decir que cuando fallece Fernando VII España es un estado absolutista cuando María Cristina inicia la regencia también lo es pero hay que dar los pasos hacia el triunfo definitivo del liberalismo se hace de una manera muy muy moderada al frente del gobierno estaba el primer ministro C.A. Bermúdez C.A. Bermúdez había sido el final el último primer ministro nombrado por Fernando VII digamos que asume la regente María Cristina asume a C.A. Bermúdez como jefe de gobierno lo asume como tal pero señores a C.A. Bermúdez le ocurre lo mismo que a Carlos Arias Navarro Carlos Arias Navarro no le puedes pedir que ponga fin al franquismo porque hay más franquistas que los franquistas aquí tú no le podías pedir a C.A. Bermúdez que pusiese fin al absolutismo cuando él es un puro absolutista está tan claro el tema que hay que prescindir de él y hacer un cambio ese cambio es el Martínez de la Rosa un hombre que había sido diputado en Cádiz había sido diputado en Madrid durante el trienio y ahora va a ser nuevamente bueno ahora ahora es jefe de gobierno nombrado por la regenta y la fórmula la da él es un poco la fórmula de transición como tuvimos aquí la ley de reforma política que tuvimos aquí pues aquí la ley de reforma política es el estatuto real de 1834 que es una cosa suavísima muy suave pero que en aplicación de la misma se convocaban elecciones ya se había hecho el diseño en provincias era lo único que se había hecho con la muerte de Fernando VII estaba el decreto estaba ahí era necesario que falleciera Fernando VII sacarlo del cajón y publicarlo era lo único que había asaltado y que era muy necesario era muy necesario porque a través de las provincias pues se bueno se daba curso a toda una serie de procesos necesarios en el país como eran unas elecciones cobrar tributos el tema relativo al servicio militar en fin era necesario mantener unos marcos con esto como estamos repito comentando bueno esta etapa que estamos comentando desemboca en un periodo en el gobierno diríamos de Mendizábal Mendizábal logra el apoyo como progresista en estos momentos que hay muchos levantamientos en 1835-36 hay un proceso que es asumido por él y que da lugar a un proceso distinto en donde es característico el tema de la desamortización que practica Mendizábal como vía en plena no hay que olvidar que paralelamente a todo esto tenemos la guerra también carlista y que por tanto requiere recursos para poder luchar en la misma todo este proceso que estamos comentando bueno lo importante aquí es darse cuenta de un fenómeno que es el acceso de los progresistas al poder por tanto podían utilizar ese conjunto de normas que caracterizan al pensamiento liberal progresista para ponerlas en marcha y en efecto tras el famoso motín de los sargentos de la granja que ocurre en agosto del 36 la reina regente tiene que proceder a un nuevo cambio de gobierno en el que se introduce también Mendizábal como ministro de Hacienda y ese nuevo gobierno es el que de una manera diríamos ya definitiva pone fin diríamos al antiguo régimen en España y pone en marcha todo el proceso liberal todo ello como consecuencia de las leyes que se aprueban entre ellas una y fundamentalmente que es la constitución de 1837 esa constitución suele decirse que es la constitución que responde al pensamiento propio del partido progresista es cierto que incorpora como es lógico aspectos del partido progresista pero diríamos que sigue siendo transaccional sigue abriendo las posibilidades de incorporar principios propios del partido moderado para que pueda ser aceptada esta constitución y que pueda tener larga vida como es bueno que tengan las constituciones que se apuntan aquí estamos un poco escondidos bueno el reinado de Isabel II es un periodo tiene tres periodos muy claros periodo moderado el bienio progresista y lo que sería la vuelta al moderantismo en efecto la llamada era O'Donnell y el final del reinado bien pues es una lo que el cambio que va a producirse en esta etapa es el paso de los progresistas a los moderados esta circunstancia le va a restar eficacia y efectividad a lo que podría ser el reinado de Isabel II porque no abre una vía que pueda permitir el acceso de otras opciones ideológicas de una manera libre en estos momentos el que convoca elecciones gana es decir no tiene uno asegurado un triunfo electoral si no formas parte del gobierno o si no has tenido por parte de la corona la autorización para convocar elecciones y poder proceder al nombramiento del gobierno resultante de esas elecciones por tanto la década moderada es un periodo continuo de procesos electorales en donde los moderados se suceden en donde al frente de los mismos está Narváez como personaje clave se suceden cerca de 16 gobiernos en donde buena parte de los mismos tuvo influencia Narváez y no hubo inestabilidad porque hubiera tantos gobiernos estaba diríamos todo controlado lo único que complicó al final la década moderada fue la política ferroviaria la política ferroviaria de la que nos beneficiamos nosotros aquí llega el ferrocarril en 1855 pero el promotor del ferrocarril que llega al Bacete en 1855 su promotor es José de Salamanca no es el Estado es José de Salamanca es necesario darle un vuelco a las construcciones ferroviarias porque están convirtiéndose en zona de especulación descaradísima sin ir más lejos el mismo gobierno de Sartorius que es el último gobierno de la década moderada es un gobierno que utilizaba su poder las cortes para aprobar leyes y posteriormente para suministrar leyes de nuevas rutas ferroviarias con unos altísimos beneficios esto da lugar a un levantamiento nuevamente en contra por parte del ejército la famosa Vica Alvarada y como consecuencia de la misma triunfa finalmente la Vica Alvarada y como consecuencia de ello se forma otro gobierno progresista encabezado por Espartero y también por Odonen que es otro personaje que en teoría está buscando un poco la vía intermedia entre progresistas y moderados para poder tener el espacio político necesario dentro de la historia política del momento y a esta etapa pues en fin corresponde la ley de ferrocarriles la ley de desamortización civil que tiene lugar en 1855 y este periodo podía haber sido más largo pero en 1856 hay distintos levantamientos que provocan la dimisión del mismo Espartero que era lo que estaba deseando la reina porque de esa manera le dejaba manos libres a ella para poder proceder al cambio de gobierno y en 1856 pues en fin hay un cambio de gobierno con Odonen luego entra nuevamente Narváez con la Unión Liberal y así se van a ir prolongando los años durante este periodo que estamos comentando con Odonen y Narváez vuelvo a insistir como jefes importantes y tenéis ahí una alusión a lo que sería la crisis desde Albacete en 1867 es una referencia que hago estamos al final diríamos de ese periodo es un poco que tener aquí de la crisis desde Albacete y voy a hacer una lectura así un poco rápida referida a lo siguiente y es que dice en la sesión municipal de fecha 14 de agosto dice que venía celebrándose en el casino primitivo en vez de en el ayuntamiento el gobernador al que se le ve molesto hacía saber que su autoridad venía dejándose desairada pues había convocado a junta en su despacho dejando de concurrir la mayor parte de los mayores contribuyentes y de las autoridades también que tras efectuar nuevas convocatorias tampoco tuvo efecto por falta de mayores contribuyentes y concejales reconocía el gobernador que con posterioridad varios vecinos le anunciaron que se proyectaba verificar la presente a la que he concurrido por la importancia de la misma no faltó entre los mayores contribuyentes la crítica al ayuntamiento y al propio alcalde José Yáñez Barnuevo de uno y de otro se decía que nada se sabe gestionen en el día ni aún se tiene noticia ni se da a conocer por sus actos que tengan proyecto alguno para quitar los conflictos que se temen en el próximo invierno entonces en efecto se estaba viviendo una situación coyuntural muy compleja que podría terminar en un proceso revolucionario social y los grandes contribuyentes evidentemente estaban preocupados por ese posible hecho y consideraban que el mejor antídoto la mejor medicina en una situación social de ese tipo es a través de la inversión pública se movían en ese esquema en aquel momento entonces a través de la inversión pública se crearían puestos de trabajo y entonces la oposición de los jornaleros de los braceros que están en paro y que constituyen un peligro de levantamiento de tipo social pues se reduciría y ese es el motivo fundamental estamos metidos ya en el año 68 y no se equivocaban los mayores contribuyentes porque en el mes de septiembre de 1868 habrá en efecto un levantamiento que dará lugar a otro proceso situado a la izquierda del liberalismo que es la democracia es el llamado sesenio democrático y bien pasamos al sesenio democrático bueno sesenio democrático tengo que hacer aquí una recolocación de folios bueno en el en los levantamientos estamos en septiembre de 1868 y estalla la revolución son las llamadas juntas revolucionarias esas juntas revolucionarias defienden hay una serie de principios que defienden como es el sufragio universal como es algo muy complicado y muy hiriente en ese momento que es el servicio de armas lo que son las quintas y luego la necesidad de una reforma tributaria eran los temas capitales en la defensa en ese momento de los demócratas por otro lado la república había logrado un fuerte protagonismo un fuerte protagonismo luego lo va a perder pero en este momento lo tiene y esto se nota desde muy pronto en cuanto se celebren elecciones generales a comienzos de 1869 y que desembocarán en la constitución de 1869 repito los republicanos tienen un fuerte papel y cuando aquí estalla la revolución en Albacete hay una persona que va a tener una enorme influencia en el desarrollo político del momento que es Tomás Pérez Linares Tomás Pérez Linares es un demócrata republicano no digo si es directamente republicano o es demócrata los demócratas en sentido estricto es un partido que se había creado en 1849 a la izquierda del partido progresista el partido demócrata vuelvo a insistir dentro en el seno del partido demócrata había como si dijéramos una doble corriente una primera corriente admitía la monarquía como forma de estado y otra defendía la república como forma de estado inicialmente se impone la primera la de la monarquía como forma de estado porque la constitución de 1869 que se va a elaborar es una constitución que establece como forma de estado en España la monarquía democrática no es la monarquía de antes de la constitución del 45 moderada de Isabel II en donde allí la corona tiene un fuerte protagonismo y aquí quien tiene un fuerte protagonismo es las cortes diríamos la nación como representativa a través de las cortes en lo que es la nación en su conjunto bueno ahí tenéis lo que hemos comentado el sufragio universal la supresión de las quintas la abolición de los consumos y la constitución de 1869 cuando la revolución triunfa inicialmente durante los primeros días hay un clarísimo vacío de poder o sea quien toma decisiones para toda España no el que toma decisiones para su pueblo sino para toda España esto suponía constituir esto tenía una doble lectura el doble lectura es que al final si el vacío de poder lo cubrimos lo cual es lógico y normal con un gobierno provisional ese gobierno provisional lo que pretenderá también es que las juntas revolucionarias no gobiernen a su antojo sino que las decisiones de tipo político de gobierno las tiene que dar el gobierno provisional por eso en estos momentos en este intento de revolución política y revolución social pues hay una situación compleja entre unos y otros fundamentalmente entre lo que es el gobierno provisional que quiere que se le oiga en toda España manteniendo sus directrices y por otro lado lo que serían las distintas las distintas juntas que al final se van a doblegar frente a lo que sería el gobierno bueno entonces sin ir más lejos aquí hay un detalle que voy a también a comentar el gobernador está recibiendo órdenes tajantes en el sentido de que aquí hay que hacer lo que diga lo que diga el gobierno entonces tengo aquí este este pertenece esto que voy a leer a las actas de acuerdos municipales entonces el 3 de enero de 1869 en una sesión extraordinaria del ayuntamiento el alcalde comunicaba a la corporación el alcalde era Tomás Pérez Linares comunicaba a la corporación que a las 9 de la mañana el gobernador le había pasado una comunicación por la que se disponía el desarme de la fuerza ciudadana de voluntarios de la libertad esto era muy común entonces era lo que antes era la milicia nacional ahora son los voluntarios es como una milicia es decir no tenemos la policía que hay ahora y entonces se constituía otras fuerzas en este caso al servicio de los ayuntamientos como tales siguiendo las normas que se le practicaran y estos eran los voluntarios de la libertad adquirían ese término de libertad por el momento político que se estaba viviendo entonces dice el gobernador que dice a las 9 de la mañana el gobernador le había pasado una comunicación por la que se disponía el desarme de la fuerza ciudadana de voluntarios de la libertad y que el plazo dado para el desarme iba desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde del mismo día 3 esta determinación decía el alcalde me causa gran sorpresa y que con más sorpresa había visto que por la fuerza del ejército se había ocupado militarmente el edificio de las casas por cierto ahí en la página 268 lo que tenéis en el libro aparecen casas constitucionales y yo digo muchas veces pasamos por las palabras y leemos lo que tenemos aquí que creemos que pone y luego no pone evidentemente son las casas consistoriales no las casas constitucionales lo digo para que luego cada uno que lo tenéis en la página 268 bueno pues sigamos ya podéis imaginar lo que van a durar los voluntarios de la libertad como podéis imaginar vale pues la regencia no perdón la regencia de Serrano claro ¿por qué la regencia de Serrano? porque cuando se se elabora y se aprueba la constitución del 69 esa constitución establece como forma de Estado como forma de Estado español la monarquía pero no teníamos evidentemente no podríamos pretender llamar a Isabel II o llamar un borbón para que ocupara la corona española había que buscar un rey en las Cortes en las Cortes Europeas fue muy complicado y finalmente se pudo dar con un candidato sobre el que que trabajó mucho Juan Prín como jefe de gobierno que es la casa de Saboya en Italia con Amadeo de Saboya Amadeo de Saboya fue dijo sí primero que tenía que decir si era él porque se dice que no evidentemente no tenía por qué venir por aquí es decir aceptaba la corona y fundamentalmente necesitaba el apoyo de las Cortes las Cortes sí dan el apoyo decisivo aunque hubo también dentro de las Cortes sesenta y tantos votos republicanos que evidentemente pues criticaron la monarquía como forma de Estado dentro de esta corte que estamos comentando de 1869 la regencia dura hasta vuelvo a insistir hasta la proclamación de Amadeo de Saboya y a partir de ese momento pues se inicia su reinado ya sabéis que Amadeo de Saboya pues entra en España desembarca en Cartagena estamos en el en el 30 de diciembre de 1870 cuando 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 pisa suelo español le dicen oye majestad Juan Prín acaba de fallecer tras un atentado que ha sufrido y que como consecuencia del mismo después de tres días de convalesciente y enfermo pues fallece en 1870 era la peor noticia que le podías dar al monarca teniendo en cuenta que Prín era un valedor de él y podría haber sido su defensor a ultranza Juan Prín es mucho Juan Prín como podéis imaginar y bueno pues como consecuencia de la nueva situación Amadeo de Saboya es un personaje que reina de acuerdo con los principios constitucionales que tiene a su mando a su poder y el problema es que en aquella época en 1800 ya estamos en 1871 72 en el año 72 está ya una nueva guerra carlista lo cual complica todavía más el panorama político de ese momento Carlos VII es ahora poco el candidato carlista y bueno pues diríamos que se ofrece él como monarca para llevar los destinos de este país diríamos como como miembro de la Casa Real Española y bueno pues el partido progresista el partido de Juan Prín era el partido dado o llamado a defender a la corona a Mario de Saboya y partido progresista en este momento se divide en dos opciones políticas digamos que complica un poco la situación política del país entre los constitucionalistas y los radicales de Ruiz Zorrilla y en un momento determinado en el mes de febrero de 1873 pues a Mario de Saboya decide abandonar renunciar renunciar en definitiva a la corona y como consecuencia de ello los en una asamblea en una sesión conjunta de los diputados y senadores deciden salir de esta situación política proclamando la república por tanto la república llega a través del voto afirmativo fundamental si no no hubiese sido así porque en la cámara no había suficiente republicano lo que había eran muchos radicales de Ruiz Zorrilla que decidieron también abrazar la república como forma de estado la primera república es otro tema complicado dura no llega a durar un año y es una es una una etapa en donde en primer lugar tenía que definir su orientación de tipo político había que hacer muchas cosas en primer lugar había que establecer una nueva constitución la constitución de 69 es monárquica había que elaborar una constitución de tipo republicano por tanto ya tenemos un primer trabajo había que definir el modelo de estado que deseamos desde el punto de vista territorial en aquel momento entre los republicanos españoles dominaban la opción federal pero a pesar de ello era necesario fijar cuántos estados federales habría aquí cómo se alcanza cómo se llega a las los límites también de los estados federales las competencias o atribuciones que podrían tener estos estados federales es decir era un tema muy complejo muy complejo y que simplemente requería un cierto orden para poner en marcha todo este proceso pero había mucha intranquilidad mucha intransigencia y fundamentalmente había gente había políticos que defendían la implantación ya de lo que podría ser el estado federal y esos los que defendían esa opción estaban mucho más radicalizados y defendían el establecimiento de cantones que es lo que va a desembocar en la revolución cantonal entonces tras un primer gobierno de Figueras otro segundo gobierno de Pimar Gal Pimar Gal ve la cosa muy mal no quiere no quiere pasar a la historia como el político que reprimió a los republicanos deja que pase Salmerón que diríamos no es un detrimento para él el que diga señores hay que contar con el ejército para resolver esta situación entonces en Tele y Castelar a pesar de la oposición que hay en otros sectores pues deciden poner manos al ejército para reconducir la situación estaba muy complicada la situación entre otras cosas porque el acceso al ejército por parte es lo que antes hemos comentado de la supresión de las quintas que claro pedirle pedirle al Estado que suprima las quintas en el momento en que tiene las guerras carlistas la tercera guerra carlista como hemos contado la revolución cantonal como acabamos de ver y luego otro detalle también a tener en cuenta otro tercer lugar es la sublevación de Cuba en Cuba ahora mismo había un levantamiento al que se le atendía no con la con la con la con la con la con el interés que hubiese deseado el gobierno de otras cosas por el conjunto de problemas que iba ahora dando pero simplemente es para llamar la atención en esa situación el cantonalismo el primer cantón que se constituyó es el cantón de Cartagena el cantón de Cartagena no solamente eran cantonalistas decían que defendían su cantón pero luego cuando habían establecido su cantón les encantaba poder extender el cantonalismo eso es lo que intentó el cantón de Cartagena y curiosamente la persona que lo va va a lograr impedirlo va a ser Tomás Pérez Linares un fiel republicano federal pero que venía actuando en este momento en Albacete como delegado del gobierno de la república y tenía un encargo en evitar de todas las maneras que el cantor de Cartagena podiese meterse por el sureste en dirección hacia la corte eso se resolvió con un encuentro militar que tuvo lugar en las proximidades de Chinchilla en donde las tropas gubernamentales las tropas del gobierno pues triunfaron sobre las tropas cantonalistas y que defendían el cantón como es lógico no se terminó de coger el cantón ahora pero se avanzó en esa dirección bueno el régimen de la restauración el siguiente apartado bueno tenéis ahí una alusión evidentemente cómo acaba esto pues cómo acaba esto el cuarto presidente de la república Castelar el cuarto presidente de la república bueno insistir Castelar era el que había llevado en práctica últimamente todo este proceso que estamos comentando cuando a comienzos de enero del año 74 se abren las cortes las cortes estuvieron cerradas durante tres meses luego achacaban a Castelar el que había hecho un abuso lo que había hecho era constitucional porque evidentemente se podía mantener durante un periodo determinado las cortes cerradas y evidentemente tuvo bien a recuerdo con el marco de la constitución o sea que estaba claro no había ningún problema por Castelar en definitiva cuando Castelar inicia se reabren las cortes encuentra una fuerte oposición por parte de los intransigentes que eran defensores del cantonalismo se vota por parte de la cámara una cuestión de confianza presentada por Castelar y la votación le sale contraria a él por tanto quedaba destituido y había que convocar un nuevo jefe de gobierno en el momento en que estamos no sé serían las dos de la madrugada se encontraban los diputados votando al que sería el quinto presidente de la república pues entraron tropas al frente de Pavia y disolvieron por la fuerza el congreso y bueno pues a continuación poco después se constituyó un nuevo gobierno cabezado por Serrano y ese gobierno de Serrano uno de los decretos aprobados por ese gobierno de Serrano fue el de disolver poner fin a las cortes que en ese momento a las cortes que se habían elegido en la república y poner fin en definitiva a la situación constitucional no se convocaron elecciones esto era una situación transicional hasta donde pues probablemente ellos ni lo tampoco lo tenían claro en ese momento y en ese momento pues entre otras cosas había otra opción política que estaba ganando adeptos que era la de volver a reiniciar diríamos la corona española con los borbones y esa opción en este mismo año de 1874 al final al final de 1874 hay un pronunciamiento en las proximidades de Valencia en Sagunto a favor de Alfonso XII como rey de España ese pronunciamiento como podéis imaginar triunfó rápidamente y como consecuencia del mismo estamos a finales de diciembre de 1874 como consecuencia del mismo se formó un gobierno encabezado por Antonio Canovar del Castillo y días después el rey que no estaba aquí en España lógicamente pues también desembarcó en Barcelona y a comienzos de enero me parece que el día 13 incluso pasó por Albacete en dirección a la cámara muy brevemente advertir un hecho claro y es que Canovas del Castillo quiso construir un régimen pensando en que en los cambios políticos en el seno del mismo no precisaran no necesitaran un pronunciamiento un levantamiento como venía estando como venía ocurriendo en nuestra historia política y esto como se podría evitar como se podría lograr pues estableciendo como dijéramos dos grandes bloques políticos dos grandes partidos uno conservador situado en teoría a la derecha en el partido liberal situado a la izquierda como podéis imaginar al frente del conservador permanecería él y al frente del partido liberal faltaba por decidir quién sería todos miraban a Sagasta pero era necesario que Sagasta diera el paso hacia adelante y lo dio y resolvió un problema de estado también para el propio Antonio Canovar del Castillo y también para la propia corona se elaboró una nueva constitución en donde empeñadamente se quiso mantener el principio de la soberanía compartida se había en este sentido se había avanzado poco como concepción de tipo político la soberanía compartida suponía que la soberanía estaba compartida una soberanía diríamos representada a través de dos grandes bloques o dos grandes instituciones por un lado la nación representada en las cortes y por otro lado en la corona pero la corona tenía un papel tan significativo que evidentemente era importantísimo era fundamental para darle movimiento al sistema en definitiva este país se mete en ese turno que estamos comentando de conservadores y liberales a través de un procedimiento que comienza diríamos de arriba a abajo es decir como un sistema parlamentario al revés de cómo funciona todos sabemos que los sistemas parlamentarios funcionan desde abajo hacia arriba se convocan elecciones y de acuerdo con el color de esas elecciones pues se forma un gobierno determinado porque va a tener la mayoría suficiente en la cámara aquí ya de entrada el monarca da el decreto de disolución de la cámara a uno de los dos miembros le encarga ya la presidencia del gobierno en ese momento ese gobierno tiene la minoría dentro de las cortes pero va a tener la mayoría porque le da el decreto de disolución convoca elecciones las elecciones se ganan y evidentemente pues todo el proceso sigue adelante esta es un poco la mecánica con la que funciona se funciona políticamente aquí teníamos a nuestros políticos conservadores en Serrano Alcázar y en Francisco López Chichéri como fundamentales en el lado liberal estaba ochando normalmente los distritos electorales que había aquí que eran cinco pues había una cierta movilidad dentro de esos distritos los ayuntamientos y diputaciones provinciales también había elecciones periódicas y siempre había cierto ajuste entre diríamos el gobierno y el color del político que gobernaba en el ayuntamiento o en la diputación provincial esto se verá todavía mejor más adelante en el reino Alfonso XIII ahora se ve también pero no tanto pero también se ve contribuía otro hecho en las elecciones locales y es que estas elecciones había una renovación de la mitad del mismo cada dos años cada dos años había elecciones locales para renovar la mitad de los mismos entonces el alcalde se nombraba por real orden y bueno pues si el gobierno era liberal pues se nombraba un alcalde liberal y si el alcalde era si el gobierno era conservador pues se nombraba un alcalde tipo conservador o sea ese era un poco el juego en el que nos estábamos moviendo bien bien estado de las cuentas esto es como lo estamos oyendo muchas veces hay que ver que herencia nos han dejado los de antes pues hay que ver que herencia nos ha dejado el sesenio democrático al ayuntamiento de Albacete como venía a decir más o menos los dos políticos conservadores con los que se inicia la lista era lógico el primer jefe de gobierno es Cánovas del Castillo Cánovas del Castillo es como podéis imaginar y como sabéis es el líder del partido conservador pues evidentemente los primeros alcaldes de Albacete son también conservadores uno de ellos es Madrona y el otro es Buenaventura Conangla que es una de las calles de la ciudad Conangla era un gran administrador y supo mover muy bien toda la parte relativa a los ingresos locales desde el mismo ayuntamiento le hacían saber es que era verdad es decir es que había un descontrol en cuentas en el ayuntamiento de Albacete como es inimaginable y en buena parte también venía como consecuencia de cómo era la información que nos traían desde Madrid es decir desconocíamos por ejemplo un dato tan evidente y que había que saber por ejemplo pues toda la parte relativa a las tierras de propios que pertenecientes al ayuntamiento de Albacete se habían desamortizado era muy importante saberlo porque en fruto de ese dato el ayuntamiento recibió unos ingresos porque la misma ley de desamortización establecía unos requisitos establecía una manera de compensar a los ayuntamientos de las pérdidas que tenían con la expropiación y venta de los bienes de propios por tanto esto era muy importante llegar a Madrid al Ministerio de Hacienda y desconocer este dato pues evidentemente era impensable había que ser todo lo contrario esta lo resuelve vuelve a insistir Buenaventura con Angla otra cosa es como luego logrado el dinero en que se gastó y en una de las cosas en las que se gastó pero que no había más remedio pues es en los primeros años hay una serie de gastos importantes referidos a la mejora del edificio de la feria se construye el único colegio perteneciente al ayuntamiento el resto el resto de los colegios estaban ubicados en casas particulares el ayuntamiento pagaba un alquiler por el uso del mismo como colegio se construye ahora uno que es el colegio de San José se hacen obras en la feria como estaba comentando anteriormente hay más cosas que ahora en este momento pues no me vienen a la cabeza pero que en fin en definitiva la idea es en lo que estamos comentando la cárcel se inicia ya en los años 80 es la obra diríamos más cara asumida por el ayuntamiento ciento y pico mil pesetas en aquella época era mucho dinero y podríamos decir bueno en la cárcel ¿por qué se construye aquí? tenía que ver con la audiencia era un poco como como un como un regalo unido a la feria a la audiencia territorial la cárcel estaba como sabéis pasado el puente de madera donde ahora mismo está la policía nacional en ese espacio que tenéis allí ahí estaba bueno hay otro detalle también a tener bueno la cárcel fue un lío total yo puedo resumirlo de una manera muy sencilla y es que se calculó se hizo un cálculo de lo que podría costar como ahora es decir hubo un proyecto ese proyecto estableció un valor de la obra y se subastó la obra entonces se adjudicó a la a la a la a la postura más baja lo mismo se hizo mal apostando por la más baja porque en definitiva la obra se comió al constructor el constructor abandonó la obra la obra durante meses no se hacía nada en la misma en fin era una situación imprevisible la que se había montado con esta con esta invasión con esta operación también se hizo en este momento lo que era que en fin lo vemos como como un proyecto que nos pone en fin algo así como como en los primeros en España y no sé si los quintos en el mundo aquello del alumbrado eléctrico que bueno pues que en efecto en el año 88 un individuo apareció por el ayuntamiento diciéndoles estoy dispuesto a introducir la iluminación la luz eléctrica en la ciudad de los CT y bueno pues todo el mundo se animó muchísimo éramos como el que dice después de Madrid nosotros que yo era inimaginable lo que iba a tener lugar y bueno pues nada en efecto después de hablarlo tranquilamente después de establecer pues un pliego de condiciones se estableció un pliego de condiciones acorde con la persona que vino promotora o sea que todo se organizó perfectamente para ese grupo que vino ofreciendo aquello que al final hubo que constituir una sociedad anónima y bueno pues como consecuencia de ello se llevó a un se llevó a un contrato es decir una vez una vez que la empresa quedó legalizada pues evidentemente tú como cliente podrías podrías evidentemente pedir el suministro de energía eléctrica y pagarlo el ayuntamiento firmó un contrato con esta empresa ese contrato lo tengo por aquí fue de de 30.000 pesetas anuales repartido en 2.500 pesetas por mes con 8 horas de luz al día 8 horas o sea que se apagaban las luces y se ha terminado 8 horas ni más ni menos después de llevar dos meses esto funcionando y viendo el ayuntamiento que no iba a tener dinero para pagar la factura se pone se baja el número de horas y entonces el costo del servicio se queda en 1.500 pesetas de 2.500 pasamos a 1.500 y meses después antes de terminar el año se pasa a 1.000 bajando también las horas es decir estaba estaba abocada esta sociedad por haberse juntado con el ayuntamiento porque en efecto como consecuencia de como consecuencia de esta actuación por parte del ayuntamiento la empresa evidentemente no lograba los ingresos necesarios para pagar también sus sus deudas evidentemente es un servicio que tenía un costo tenía que pagar una serie de máquinas etcétera etcétera y en el momento en que no pagaba la sociedad la sociedad eléctrica que estamos comentando pues difícilmente podía la sociedad eléctrica pagar a sus acreedores o pagar a sus deudores en fin en definitiva el mismo ayuntamiento contribuyó a la quiebra de esta empresa en 1892 lo positivo que tuvo esto es que metiéndonos en 1892 esta empresa la nueva empresa que se va a constituir sobre esta empresa que se va a cerrar es que en vez de utilizar la energía térmica como energía que da calor y transforma en luz va a utilizar el agua como fuente de energía es decir que a finales del siglo XIX la primera empresa de tipo hidroeléctrico que se va a constituir en Albacete es esta la heredera diríamos de la de la en fin de la empresa ferroviaria que se había creado ahora pasamos a los años 90 los años 90 hay un tema muy comentado que es el tema de la traída la traída de de las aguas era ya una una demanda constante el abastecimiento la necesidad del abastecimiento de aguas como es lógico voy a beber agua bueno las cosas había dos bloques de opinión uno era la traída de aguas que al final iba a venir y la otra era la cárcel todavía la cárcel estaba dando vueltas después de la inversión que se había hecho tan enorme y seguía todavía sin resolverse la finalización de la obra este es un tema constante en los años 90 bueno pues vale en los años 90 la traída bueno no trae es la demanda la preocupación por traer las aguas pero todavía no han llegado llegarán dentro de nada pero ya metidos en el reinado de Alfonso XIII bueno tenéis ahí varias cosas el motín la crisis de subsistencia es el desastre y bueno pues en efecto en 1897 a finales del siglo finales de esta década bueno 1897 si bien más lejos el día 3 de julio de 1897 pues estalla un motín en Albacete que es un movimiento de protesta contra el impuesto de consumos el impuesto de consumos era un impuesto indirecto que se cobraba en las afueras de las ciudades en los fielatos y que recaía sobre el consumo de los distintos consumos de aquellos productos de aquellos bienes que figuraban en una tarifa en donde figuraba pues la cantidad que había que pagar por la entrada de los mismos el ayuntamiento normalmente el que administraba este impuesto era el ayuntamiento y bueno pues los ayuntamientos son de entrada más flexibles en muchas en muchas situaciones ¿qué ocurrió? pues el ayuntamiento estaba deseando en que este impuesto fuese asumido por alguna por alguna empresa dedicada al cobro del impuesto de consumo que las había las empresas había empresas dedicadas a este tipo de cosas que estamos comentando si ir más lejos había una en Alicante que al final se va a quedar con la administración de este impuesto en Albacete por tanto el día uno comenzaba el impuesto se cobraba el impuesto pero no lo cobraba yo el ayuntamiento el ayuntamiento estaba muy cómodo porque como arrendador había arrendado la explotación de este tributo y el único que tenía que hacer era cobrar evidentemente de acuerdo con las condiciones del contrato establecidos con esta casa diríamos arrendataria estaba muy bien al estado le daba igual el estado también vivía de los tributos de los ayuntamientos y por tanto de las contribuciones marcadas también de los impuestos de consumo normalmente el ayuntamiento marcaba el doble de lo que marcaba si el estado marcaba 100.000 pesetas el ayuntamiento marcaba otras 100.000 pesetas luego ya son 200.000 pesetas los que recaía sobre todos los contribuyentes por tanto este es un tema muy fácil para el ayuntamiento y como es lógico estaba muy interesado en que se mantuviera como tal ¿qué es lo que ocurrió el 3 de julio? pues que de pronto hay una protesta hay un levantamiento por parte de la gente de las clases populares de la ciudad de Albacete que se levantan en repulsa de esta nueva situación y dicen las crónicas de la época que los primeros que se lanzan a la calle de una manera también violenta y fuerte son las mujeres frente a los fielatos y que a ellas se unieron poco después cuando a última hora de la tarde los hombres claro estamos en la época de julio estamos en la época de recolección en la época de trabajos en el campo y bueno pues en aquella época no había whatsapp evidentemente y como es lógico pues la gente que estaba trabajando en el campo se enteran de la movida cuando llegan a la ciudad por eso cuando llegan a la ciudad se unen a la protesta y entonces la cosa se hace todavía más fuerte como es lógico y bueno pues ante esta situación no sé si vamos a lograr dar con un texto importante bueno el texto más o menos lo recuerdo de sobra es un texto en donde a la vista de esta situación el mismo ayuntamiento está dispuesto a dar marcha atrás en el sentido de administrar directamente este recurso por parte del ayuntamiento lo que no había hecho antes bueno antes lo había hecho en otro momento pero en esta situación y como consecuencia de ello necesitaba la autorización del ministerio porque el ministerio de hacienda también se veía como es lógico involucrado en esta situación y el ministro de hacienda respondió a este intento por parte del ayuntamiento en principio se nombró una comisión para que fuese al ayuntamiento perdón para que fuese ante el ministerio de hacienda a presentar evidentemente esta posible posibilidad de cambio de titular y el ministro desde allí contestó al ayuntamiento de Albacete en el sentido de que no se preocupe usted o sea no mande usted para aquí a nadie como no sea para dar para hacer un contrato todavía más elevado para el ministerio si es para darme usted de 100.000 pesetas no vengan porque ya las tengo aseguradas era una manera me parece bastante impropia por parte del ministerio tratar de esa manera el ayuntamiento creo que no era la manera estamos por tanto en el año 97 estamos en el año en el año 98 en el año 98 aquí también hubo una seria preocupación por la posible subida que la hubo de las subsistencias la subida del precio del pan y esa subida del precio del pan se se temía que podía dar lugar a una revuelta porque en efecto en tres poblaciones de la provincia de Albacete como se empezó de Villarrobledo de 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 el precio que alcanzó el pan como estábamos comentando y bueno pues como consecuencia de ello Albacete las autoridades de Albacete decidieron tener varias reuniones con el objetivo de posibilitar para posibilitar una harina más barata a los panaderos de la villa para que pudiesen producir pan a un precio más barato aquello se cortó y la situación ya no se complicó siguieron reuniendo sigue siguieron habiendo reuniones de las comisiones de subsistencias pero ya definitivamente este problema se acabó luego volverá ahora dentro de nada con el reinado de Alfonso XIII en otro momento como ahora después podremos comentar y nos quedaba la guerra de Cuba como es lógico en la crisis del 98 de la que es necesario dar unas pinceladas hay que decir que un año y medio antes los alumnos del instituto de bachillerato de aquí de la capital habían logrado unirse en manifestación delante del gobierno civil y diciendo todo tipo de improperios contra Estados Unidos porque en 1896 Estados Unidos que estaba deseando sustituirnos sustituirnos a nosotros en Cuba y en Filipinas pues propuso con un objetivo político muy claro propuso tanto a España como a Cuba el que ellos podían mediar en la guerra que había estallado entre ambos y evidentemente se le dijo a Estados Unidos que se metiera en su casa y que no veniera usted aquí a organizarnos la nuestra eso dio lugar a que en distintas partes de España en distintas poblaciones aparecieran manifestaciones en contra de Estados Unidos que es la manifestación a la que yo me estoy aludiendo protagonizada por los estudiantes del instituto entonces que había aquí un instituto y bien pues el cambio de siglo el desastre es un poco todo lo que estamos comentando aquí el cambio de siglo a comienzos del mismo se pone hay un un hecho que es muy conocido en este momento que se ha llamado regeneracionismo ese regeneracionismo es una manera de de defender la necesidad de proceder a cambios en la historia de este país en el sentido de que avanzamos pero no somos capaces de ser capaces de ver aquellos fallos aquellos defectos aquellas estructuras que merecerían el cambio en vez de estar asumiendolas como tal esto es un poco bueno una manera sencilla de entender el regeneracionismo y que cuajó bueno cuajó hasta la segunda república bueno hasta el primo de Rivera se definía también como regeneracionista aquello el cirujano de hierro y todas estas historias bueno era una manera en definitiva de criticar la situación actual y de evidentemente defender unos cambios hacia la modernidad que eran necesarios con el paso del tiempo en cualquier régimen político y esta situación pues sigue adelante y bueno pues hay una especie diríamos de regeneracionismo desde fuera y un regeneracionismo desde dentro y es que en efecto tanto en el partido conservador como en el partido liberal pues aparecerán políticos dispuestos a participar en ese proceso regeneracionista como es el caso de Maura en el partido conservador o el presidente Caralejas en el partido liberal bueno esto me lleva a hablar del reinado de Alfonso XIII bueno dice la base económica la entrada en la industrialización en efecto hemos comentado anteriormente como aquella sociedad eléctrica municipal con el paso del tiempo se convierte en una en una sociedad en una sociedad hidroeléctrica así va a ocurrir con otras con otras centrales y ello pues tendrá su consecuencia en la vida económica por cuanto esta nueva fuente de energía logrará elevar potenciar la productividad de la mano de obra de la clase trabajadora en los distintos puntos de trabajo que puedan establecerse por tanto era repito importante al frente de esta serie de política en esta dirección pues estaba una serie de diríamos de empresarios emprendedores algunos de los mismos diríamos herencia de la etapa anterior y otros de nueva factura que habían llegado albacete a comienzos del siglo XIX y a lo largo del primer tercio del siglo XX una serie de apellidos pues los Fontecha los Fernández Nieto los Orovís los Cuyel Matarredona es decir una serie de empresas de autores de personas que no han nacido aquí pero que se ubican aquí y hacen escuela aquí y se extienden aquí y se acentan albaceteños como cualquier otro y terminan siendo concejales no son diputados porque no les toca ser diputados pero ellos asumen la situación políticamente pues en fin vuelvo a insistir son concejales el mismo Fontecha es concejal del Ayuntamiento de Alrocete Jacinto Fernández Nieto también es concejal Agustín Orodín no lo es es decir que es muy común muy normal que entre ellos como bloque de poder auténtico pues también pensarán en la importancia de estar presentes en el Ayuntamiento de la ciudad bueno pues la vida política la permanente inestabilidad si en efecto Alfoso XIII lo va a tener muy complicado bueno digamos que Alfoso XIII inicia su reinado en 1902 Alfoso XIII inicia su reinado ya desde que nace ya es rey es simplemente esperar a que cumpla sus 16 años para poder convertirse en rey de España y ejercer como tal querer mantener como hizo Alfoso XIII y también las personas que le rodeaban que le aconsejaban diríamos mal y era querer mantener los esquemas del siglo XIX de transición por parte de conservadores y liberales en un país en donde ya la vida política necesitaba pues sesiones de modernidad los líderes anteriores habían fallecido el caso de Sagasta fallecido en 1903 Cánovas ha fallecido en 1907 por tanto en el seno del partido conservador aparecerán distintas facciones en el liberal ocurrirá otro tanto esto hará más complejo las elecciones porque todos quieren candidatos todos quieren concejales y evidentemente es necesario abrir el proceso político luego en fin todo esto en definitiva lo trae la situación que estamos comentando y esto se traduce en una inestabilidad política clarísima por otro lado partidos políticos que en verdad antes no tenían el peso que van a tener ahora como es el partido socialista como es el partido reformista como es el partido republicano que es un conjunto también de partidos no hay una sola república sino varias opciones es un poco consecuencia de lo que había ocurrido en la primera república en una situación en una situación difícil complicada que necesitaba evidentemente unas soluciones políticas distintas a las que se adoptaron y que explica luego la debacle final como es lógico explica la debacle final entonces esta es un poco la situación se complica con otros más problemas el movimiento obrero alcanza un matiz que no había alcanzado hasta entonces en Albacete tenemos un movimiento obrero desde el momento de la industrialización sin industrialización no hay movimiento obrero es decir el sindicato UGT y el sindicato anarquista CNT necesita que haya clases en la calle reivindicando si no tenemos empresas funcionando evidentemente no tenemos trabajadores reivindicando por tanto todo esto va a tener lugar en esta etapa y es necesario estar un poco pendientes de ello luego hay una política también unos planteamientos de tipo anticlericales que también son muy 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 fructos muy muy fructos y dan lugar a situaciones muy complicadas que seamos en el caso de la semana trágica en Barcelona en donde las llamas acaban con cerca de 50 entre conventos e iglesias como consecuencia de una huelga general que se estalla en Barcelona y que los huelguistas responden con esta acción de tipo anticlerical a tipo antimilitar y que dará lugar luego a otro proceso represivo es decir una situación complicada también está en medio en esta situación el problema de Marruecos que nos hemos incorporado tarde al movimiento colonial se nos asigna diríamos por Inglaterra y por Francia los dos de acuerdo lo que es el norte de Marruecos el RIF te asignan el RIF y evidentemente pues muy bien cojo el RIF pero el problema es saber si los que viven en el RIF te admiten a ti como soberano en esa zona no entonces evidentemente el problema de Marruecos son las luchas periódicas que estallan en el interior de Marruecos entre tropas españolas y tropas rifeñas procedentes de cualquier cabila que aparece por ahí por tanto era un tema complicado un tema delicado en donde hasta que no se logra en 1912 ya definitivamente lo que estaba el protectorado sobre Marruecos pues mientras tanto se mueve en esta situación complicada que era un elemento más de inestabilidad como es lógico lo que estamos comentando el abastecimiento de aguas el despegue de una ciudad abastecimiento de aguas potables coge a Lodares como 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 alcalde de Albacete ya ha sido a final del 19 luego como es conservador y a finales del 19 la reina regente quería que en fin estaba interesado en que los liberales consagasta volvieran al poder y Alfonso XIII era un niño ya muy crecido y tal y que si cual pues entonces en fin la misma reina vamos le encarga la formación de gobierno y la convocatoria de elecciones y como consecuencia de ello pues Rogelio Martínez Serna que era alcalde aquí pues tiene que dejar la alcaldía y pasa un conservador este Gabriel Lodar en Losa se convierte en alcalde de Albacete y Gabriel Lodar en Losa resuelve el problema del abastecimiento de agua de una manera muy sencilla constituyendo una sociedad anónima y esa sociedad anónima con un capital determinado con un capital muy calculado de lo que podría costar el abastecimiento de agua siempre se habla del detalle de Saturnino López que cede al ayuntamiento bueno cede al pueblo de Albacete en manos del ayuntamiento como representante del pueblo las aguas del mar y toda esta historia que todos sabemos y que están en los libros de Quijada y todas estas historias entonces en definitiva pues en fin se constituye una sociedad anónima dividida en acciones se llega a un acuerdo con el ayuntamiento porque el cliente del ayuntamiento se crea la sociedad pero la sociedad era para explotar las aguas de Albacete como es lógico llega a un acuerdo con el ayuntamiento ese acuerdo con el ayuntamiento también admitía la municipalización de las aguas potables esto fue un criterio una medida muy buena adoptada en ese momento y que de efecto cuando se aprueba el empréstito de Fontecha en 1966 con un millón seiscientas mil pesetas que aquello era una locura en aquella época pues doscientas mil pesetas no trescientas mil pesetas del empréstito se destinaron a la compra de acciones que ya el ayuntamiento en todos sus presupuestos dedicaba una partida del presupuesto a la adquisición de acciones por tanto eso más el dinero sacado del empréstito pues se pudo evidentemente municipalizar las aguas de Albacete que fue un criterio muy bueno porque era una sociedad que obtenía beneficios por tanto era una manera de decir que los beneficios en vez de llevárselos a la sociedad y dividirlo en dividendos entre los accionistas pues sencillamente convertirlo en un bien local del ayuntamiento como es lógico el alcantarillado era una consecuencia lógica de esto que estamos comentando se construyó a continuación había que darle evidentemente desagüe de las aguas sucias evidentemente y de las aguas no sucias era una obra necesaria y se acometió en 1909 se hizo entre el año 9 y el año 10 estado de alcalde Andrés Zamora Moñino fue una obra también realizada eran los grandes problemas no había dinero para la realización de obras y obras dinero suficiente para lo que pueden ser grandes obras y bueno pues se diseñó un impréstito también no el de por supuesto el de Fontecha porque el de Fontecha es del año 16 este es del año 9 y este impréstito fue un éxito se calculaba en doscientos y pico mil pesetas y adquirieron diríamos obligaciones de ese impréstito por valor de cuatro veces más la cantidad calculada para la realización de la obra o sea que sobró dinero y hubo que hacer luego un reparto como se suele hacer en estos casos Parque de Abelardo Sánchez otro tema necesario una capital de provincia parecía que que estaba en la obligación de contar con un parque no contó con todas las bendiciones había concejales que decían que mejor dedicar buena parte del parque pues a establecer campos de cultivo que podemos repartir entre la clase pobre de la ciudad y bueno evidentemente Abelardo no pensaba de esa manera ni tampoco Legor Muro José Legor Muro que es el alcalde que luego le sucedió en la en el al frente de de este parque ¿no? El cuartel de la Guardia Civil va unido al empréstito el empréstito de Fontecha de 1916 este empréstito establecía un programa de obras establecía una primera obra una segunda obra una tercera obra la tercera obra era el cuartel de la Guardia Civil ¿qué ocurría con la Guardia Civil en este momento? pues ocurría lo siguiente y es que en 1911 el edificio ocupado por la Guardia Civil estaba a punto de caerse estaba a punto de hundirse por razones de seguridad era necesario que la Guardia Civil dejara ese sitio y se ubicara en otro sitio ese otro sitio no lo había y la Guardia Civil fue en consecuencia repartida sus superiores repartieron la Guardia Civil entre distintas viviendas de Albacete pagando el alquiler correspondiente en esas casas y así estaba el ayuntamiento pidió al ministerio que le cediera el solar de esa vivienda con la intención de hacer más grande la plaza de las Carretas que era donde se encontraba esto que estoy el cuartel y en efecto esto es lo que ocurrió cedió el ayuntamiento perdón cedió el ministerio al ayuntamiento y exigió muy poco exigió bueno exigió exigió que el ayuntamiento construyera el edificio para la Guardia Civil y que ellos el ministerio pagaría un alquiler por el uso y disfrute de ese cuartel estamos en el año 11 muy bien pasa el año 11 pasa el año 12 pasa el año 13 los guardias civiles siguen estando en casas particulares pasa otro año el 13 el 14 el 15 ya era demasiado y se llega al empréstito y claro entró inmediatamente en el empréstito como una de las obras pasa a realizar el cuartel de la Guardia Civil y en efecto eso es lo que ocurrió la primera subasta de obras o mejor dicho el primer proyecto realizado por el arquitecto municipal evidentemente la mesa se le amontonó de trabajo para dar respuesta a todas las obras traídas por el empréstito se me ha ido la idea no sé lo que quería decir pero me vendrá la idea es decir la idea por tanto era establecer un nuevo edificio si pagaría el artiler que hemos comentado anteriormente y entonces en 1916 se subasta la obra se adjudica la obra se inicia la obra pero señores al año siguiente de haber iniciado la obra como consecuencia de la primera guerra mundial la primera guerra estamos en 1916 17 la primera guerra mundial ha estallado en el 14 y como consecuencia de ello una de las consecuencias de la primera guerra mundial es la subida de los precios de los precios de todo de los productos alimenticios y también de los materiales de construcción de las tarifas ferroviarias de las tarifas de transporte y como consecuencia el valor asignado en la subasta para esta obra pasado un año resulta que no llegabas que no terminaban la obra cuando bueno esto se sabía y el ayuntamiento colaboraba y ayudaba sumando más más medios monetarios a esto que estamos comentando a la terminación del año también estamos en el año 18 también hubo que elevar la cuantía de dinero inyectar más dinero diríamos en esta en la construcción y bueno pues esta era un poco la situación y el ayuntamiento decía bueno en las discusiones del ayuntamiento decía bueno la verdad es que esta es una situación que no se pensaba no se esperaba pero a través del arrendamiento posteriormente sacaremos a través de un arrendamiento alto pues en fin conseguiremos los fondos necesarios para poder año a año y con gracias a ese arrendamiento pues diríamos un poco resarcirnos y poder cubrir el gasto que se ha producido el cuartel que estamos comentando de la Guardia Civil y en efecto el ayuntamiento fijó unos presupuestos de 15.000 de 15.000 pesetas de 18.000 pesetas ¿sabéis lo que pagaba lo que pagaba por por alquiler inicialmente el el cuartel de la Guardia Civil? 65 pesetas mensuales ¿eh? 65 pesetas mensuales y se estaba calculando ahora arrendamientos de 10.000 pesetas de 15.000 pesetas y 18.000 pesetas el ministerio muy hábilmente decía señores yo no puedo pagar 10.000 pesetas porque yo en los presupuestos generales del estado tengo asignado al cuartel de la Guardia Civil de Albacete 125 pesetas y no puedo poner más y es el estado es el ministerio en fin ese es bueno esto funcionaba de esta manera que estamos comentando y ya lo que faltaba que es el cuartel el cuartel de la Guardia Civil se hunde y en efecto sin terminar el cuartel de la Guardia Civil pues hubo lo que se dijo como una especie de de introducción improvisada en el sentido de que de pronto la Guardia Civil se metió en el edificio casi terminado ya de construir se ubicó en una parte del mismo y a continuación entraron el resto de los números de la Guardia Civil y ya se metieron allí dentro y a los pocos meses de estar allí pues se les cae encima del edificio voy a ver si tengo aquí un relato de esta situación estaba de alcalde Gervasio Fernández un político muy interesante y que bueno que hablan de los hundimientos en el cuartel de la Guardia Civil dice hay que abrir un expediente para depurar responsabilidades esto dicho así de esta manera parecía que estábamos ante el expediente Picasso famoso expediente que se abre en 1921 con ocasión del desastre de anual pues esto es lo mismo se plantea desde el ayuntamiento abrir un expediente para saber qué ha pasado en un edificio con todo el dinero que se ha dado que de pronto se nos va a pibir bien dice el presidente presidente del alcalde dice aquello está casi inevitable sobre todo en el piso segundo dice no sé como el teniente de la Guardia Civil que vive allí pues cuando llueve está cayéndole el agua y mojándoseles los muebles se acuerda que se instruye el expediente se acuerda por unanimidad el famoso expediente nuestro expediente Picasso que es este que estamos aquí comentando bueno pues digamos también que visto esto que estamos comentando del cuartel nos queda una corporación enfrentada y es interesante advertir como al final del reinado un poco antes de que sea una realidad la dictadura de Primo de Rivera pues se vive en el ayuntamiento bajo una tensión que no había ocurrido hasta entonces entre los miembros de un partido y los miembros de otro se sacaron a relucir como si dijéramos muchas operaciones realizadas por unos y por otros y bueno pues uno una de las de las afirmaciones que entonces se escuchaban era el papel que venía realizando Fontecha como persona como persona muy influyente como grupo de poder en el conjunto de la ciudad en el sentido de como diciendo Fontecha hace lo que le da la gana con los concejales del ayuntamiento entonces en el ayuntamiento como concejal estaba un yerno de Fontecha Manuel Fernández Nieto casado con una de las hijas de Fontecha que evidentemente como podéis imaginar defendía la política de su suegro en el ayuntamiento y en la vida local Fontecha falleció en el año 24 por tanto estamos todavía en un periodo en donde vive todavía y bueno pues este conjunto de cosas que estamos comentando al final pues parece como si esa sensación que tenemos a nivel nacional en que después de la debacle de anual y después de la crisis de 1917 y que da lugar a la formación de gobiernos de concentración en definitiva lo que quiero ver es que también a un nivel político menor también tiene su impacto por discusiones que antes no las había en el seno de los ayuntamientos a través de la lectura de las actas así se ve con claridad y es ahora cuando de pronto aparece un clima muy tenso entre ellos mismos un clima que va a tener una duración también muy muy corta porque en septiembre del 23 Primoz de Rivera va a dar un golpe de estado y como consecuencia del mismo como es lógico pues se abre una nueva etapa política en donde son en donde bueno pues los ayuntamientos como es lógico serán disueltos y se convocarán nuevos se nombrarán nuevos alcaldes de acuerdo con los con la fórmula política adoptada por la nueva etapa por la nueva etapa que tenemos que comentar de Primoz de Rivera que bueno lo tenéis aquí un poco solamente los alcaldes no se ha profundizado diríamos en otras cuestiones de la dictadura hasta llegar a la república nos hemos quedado aquí y en fin ahí tenéis los distintos alcaldes desde el primero Manuel Alcázar González Zamorano que era republicano a continuación está Miguel Panadero que era mi abuelo o sea lo vamos a ver también Miguel Panadero era abuelo mío Paulino Cuerbas Montt pues es otra familia como es conocida aquí Manuel Falcorreig y Dionisio Yáñez Sánchez cuando la dictadura tiene dos etapas muy claras hay una etapa militar y una etapa civil en esa etapa final en esa etapa final a pesar del crecimiento que que se había operado en en digamos en el país indudablemente la década de los 20 es una década de crecimiento incluso como durante ese periodo hubo estuvo un periodo sin cortes y sin constitución tampoco podías diseñar el futuro político del país en cuanto a su a su concepción de tipo político en cuanto a la aparición de los partidos porque de pronto el proceso quedó cortado por tanto era un poco una incógnita que va a pasar en el momento que se ponga fin a la dictadura y bueno pues lo primero que había que poner es fin a los ayuntamientos de la dictadura a esos ayuntamientos de la dictadura lo pone fin el gobierno de Berenguer que es el gobierno que se constituye tras la caída de la dictadura un gobierno que fue corto pero que podían haber sido cortos pero que fue corto pues por las circunstancias políticas del momento una de las medidas de este gobierno de Berenguer fue la de aprobar un real decreto una real orden que tenéis ahí un real decreto por el que quedaban disueltos los ayuntamientos y se se nombraba un nuevo gobierno perdón un nuevo ayuntamiento en este caso bajo la presidencia como tenéis ahí de José María Blanc Rodríguez que fue el alcalde en este momento y que estuvo de alcalde hasta que en las elecciones que se convocarán por parte del gobierno entonces el gobierno de Aznar el almirante Aznar en este gobierno convocará elecciones locales que se celebran el 12 de abril de 1931 y esas elecciones pues aunque José María Blanc se presentó a esas elecciones no obtuvo la mayoría necesaria para poder dirigir el ayuntamiento de Albacete y quedó pues como un concejal de la oposición como aquel quien dice y bueno pues esta es un poco la situación en la que le dejo a Aurelio con mucho gusto y que él sabrá un poco completaros e informaros de todo y luego aquí hay una cosa que es un poco no bueno que muchas gracias por vuestra asistencia y nada aquí gracias muchas gracias gracias muchas gracias